la familia suscriptores del canal de güero chiscudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a duardo y gracias por estar en otro vídeo más déjame contarle familias suscriptores que en este momento pues venimos a ver a josué a ver cómo se encuentra y pues ahí nos estamos dando cuenta que él en este momento cuatro de sus tortillas tortillas vas a llevar papá a que si tus tortillas y bueno entonces vamos para adentro vamos a ir a platicar con él pues allá en su casita y así que gracias por estar en otro vídeo más que no me lo vendía a fines suscriptores por estar apoyando siempre el canal de guiro chispudos bueno pues ahí estamos viendo a doña mar y pues que viene a traer a josué a josué viene a traer verdad ya dio la tortilla ya dio las tortillas bueno pues entonces en este momento viene doña maria a traer a josué pues ahí él en este momento pues cuatro de las tortillas que ahí estábamos viendo entonces pues el día de hoy venimos a visitarlo de parte del canal de guiro chispudos pues vean familias suscriptores que en este momento ya el río pues ya se ha secado porque como bendito dios ya dejó de llover sigue lloviendo pero ya no es como antes verdad entonces ya se pudieron dar cuenta que se secó el riachuelito entonces en este momento venimos a platicar acá con doña maria y con josué a ver cómo se encuentra bueno pues ya nos encontramos acá en la casita de josué cómo estás papá cómo has estado cómo cómo has estado cuéntame bien muy bien dónde regresaste ahorita a comprar tortillas para ustedes para el almuerzo de tu tía la que les hace favor de emprestar el baño y todo eso a qué bueno papá qué bueno y contame con tu estudio al final ganaste es tu grado todavía no han dicho no han dicho hasta cuándo pero está lleno entregar tareas todavía ya no ya no pero no le han dicho qué fecha van a traer los resultados no le han dicho a llamar y bueno cuéntame llamar y cómo han estado cómo está usted mira que gracias a dios aquí estamos bien y bendecidos para qué bueno y los nenes cómo han estado pues ahí están bien gracias a dios esto que él está como adolorido un poco y eso y qué le pasó tiene un poco mal está en el estómago a ver qué le hizo mal a ver qué comió también y cuéntame llamar y que ya terminó los pañales ya terminó la leche si ya se terminó la leche ya ya los pañales los pañales quedan todavía en este poquito porque como le regalaron un paquete más entonces estuvo usando el otro y esto es lo acaba de empezar a usar aunque bueno ya sólo este paquete tiene nada más entonces lo que es el leche y coblex y absolutamente ya no tiene nada ya se le terminó que bueno entonces pues hay que ver que se le da para su estómago ahora porque es muy feo estar con ese malestar qué bueno entonces le estoy diciendo yo ahorita vengo le hubiera como sea que aquí no hay agua ayer ya muy tarde termine de lavar como eso a las 11 de la noche termine de lavar yo y ya como mi esposa empezó a trabajar en la caña también o sea que él también trabaja en lo que es la caña entonces sí porque usted me había dicho cuando lo venimos a ver a josé verdad que su esposo se había ido a trabajar así lejos verdad ajá pero ahorita gracias a dios como por temporadas es el trabajo entonces él ahorita ya empezó a cortar caña y entonces yo a las 2 de la mañana me levanto entonces le digo a ella tenía que lavar más pero pero la ropa es tuyo sí es mío ah bueno yo pues se queda así ajeno pues y como la tía de él está muy enferma entonces estábamos pendiente de ella sí pues hay que estar velando la verdad estar pensando que si hoy se murió estaban diciendo y eso con la pena entonces le digo yo a ella ya está relleno a cocinar ahorita sí pues ah bueno sé que ahorita por el momento no han hecho la almuerza no sólo va a comprar un plato de comida ahí para darles a ellos porque estábamos con la pena pues con la tía de mi esposa pues tienes razón va doña maria bueno pues mientras tanto familia suscriptores yo les pido que apoyemos a doña maria verdad caso de josué pues déjenme contarle que en este momento pues él ya terminó lo que son sus leches su complex vean ustedes pues acá nuevamente se lo voy a mostrar vean la lámina pues ahí que se encuentra ahí ahí al fondo en sus pantallas como se pueden ver acá está el nivel de lo que es la la lámina pero ya en la parte de atrás como ya no alcanzó y le pusieron uno de esas láminas ya que están tan viejitas con agujeros verdad entonces se pueden dar cuenta que no está a nivel pero se ve la claridad y también acá como ya no les dio para poder colocar lámina entonces sólo colocaron este pedazo de nylon negro verdad familia pues porque si usted quiere apoyar a josué con una sus dos tres láminas para colocarlas donde le falta pues se lo vamos a agradecer de todo corazón pues ahí ya se ve vean familia pues ahí ya se ve la casa de la vecina y pues ahí está al otro lado del fiachuelito verdad entonces ahí se pueden dar cuenta que acá es de nailo y sólo tiene una mantita entonces es por eso que le pido de corazón a familia que apoyemos a josué para comprarle más leche verdad familia y para poder comprarle su complex y sus medicamentos verdad ya que él pues lamentablemente no puede caminar y vean él aquí se duerme el verdad pues aquí es donde él se duerme vean familias suscriptores pues es en cama de madera y sólo tienen lo que fue un cochón esto fue un cochón verdad sólo es la parte de arriba si fue sólo lo de la parte de arriba de lo que que no tiene entonces y como doña amari coménteme y cómo ha seguido él con la bola que tiene en su espalda pues dice que cuando él yo creo que se está mucho en el carro va con eso es lo que él usa y a veces hay ratito que le lastima le duele lo que le provoca él es dolor de cabeza ese esa bolita le provoca mucho dolor de cabeza así dice él que le duele la bolita entonces dice él que en ese motivo donde él empieza a doler la cabeza no es de todos los días sino que es de vez en cuando pues de vez en cuando ajá entonces y como él se aburre estar aquí se va a jugar allá afuera y también el sol está muy fuerte cierto pero él no está tomando algún tratamiento algún medicamento bueno para eso lo que él tiene que lo que tiene la espina así fue la espina verdad entonces le vamos a mostrar nuevamente a la familia suscriptores vean familia vean pues ahí cada día estoy viendo que sigue creciendo más esta bola verdad de ahí se pueden dar cuenta ustedes pues cuánto tiempo tiene el nene de estar con eso desde que nació desde que nació lo tiene vean familia pues ahí se pueden dar cuenta verdad pues y que sigue creciendo es como que ya fuera una naranja verdad tiene el tamaño de una naranja pues primeramente dios verdad que que todo salga bien verdad doña mari y que ya no siga creciendo más verdad porque si estamos viendo que está creciendo más este esta bolita verdad y entonces y qué es lo que le dijeron la última vez cuando usted tenía un tratamiento ya en el lix en escuintra fue como su papá bueno con el tiempo él trabajaba una empresa que pagaba ix ajá y como es por temporal lo que él paga el lix va entonces nosotros nos metimos a un presto cuando le dimos seguimiento de eso porque era cada 15 días la cita que él tenía en escuintra y entonces nosotros nos empezamos piso para darle seguimiento de él va pero ahí sí sólo dios sabrá si era su voluntad de dios que él iba a ser operado no porque cuando él iba a entrar en la sala de operación le dijeron que él tenía un flema en los pulmones y así no se puede ver cómo se siente y de esa fecha nosotros ya no fuimos porque como digo a somos de escasos recursos y ya ya era el pasaje incluso yo para ahorrarme para comprar mi almuerzo yo caminaba a pie donde bajaba la camioneta para ir a esta lix porque ahí cobraban 20 el taxi para ir al lix y entonces como yo a veces ya no tenía para al pasar lo que hacía es cargarlo a él y en mi apiesta y solita se iba solita iba porque mi esposa se mantiene buscando su trabajo para darle el pan de cada día a ellos entonces nosotros de esa pero él todavía no tenía el año cuando dejamos de ir al lix con abuelo sí pues cuando 10 años de neva ahorita ya tiene 10 años sí pues entonces aproximadamente 8 años que no han visitado ni un doctor ni nada ni un tratamiento lo llevé a un doctor en sí como a ver privado porque eso los doctores que están en montellano pero ahí me dijeron que se trataba de 7 mil operación sí pues pero usted sabe que no todos los doctores le dan una buena respuesta a uno porque ahí lo que me hicieron es desesperar me va para el rc de esa clínica yo regresé llorando incluso hasta la noche cuando vino mi esposo porque ahí me dijeron que él se iba a ser operado pero nunca iba a caminar y ni porque yo lo llevaba a funda bien él no no iba a caminar entonces yo estaba desesperada yo decía que por qué y lo llevé a funda bien y yo no tenía dinero soy sincera decir la que cuidaba y lo que manda y en funda bien la señora pagó mi entrada para poder escribir al niño y ahí el doctor sí me dio buenas respuestas si su niño le va a caer bien la será pero él tiene que estar operado y como nosotros no podríamos juntar ese dinero entonces no lo operaron hace ocho años y en el ex yo ya no lo llevé porque como dicen que a veces sólo de cinco años lo dejan atender a los niños entonces yo ya no le di seguimiento si pues tiene razón madre bueno pero primeramente desde hoy fecha el asistado como le digo a mi esposo si dios nos regaló así que podemos hacer no podemos perder si pues es la voluntad de dios correcto entonces yo pensé que yo pensé que pues ustedes ya habían ido con un doctor verdad para ver pues si se le pueden lo pueden operar y quitar esa bola verdad pero como usted dice verdad es pura voluntad de dios y y dios sabe por qué no les ha dado esa esa o esas ideas de querer buscar un doctor para que lo operen también verdad entonces tiene ventaja y tiene su desventaja baña mari bueno ya mari fíjese que venimos de parte del canal de güiro chispudos pues también le traemos lo que es una sub bolsa de víveres y pues espero que le pueda servir verdad ya que traen pues unas cositas de lo que más se utiliza en el hogar verdad entonces en este momento les vamos a hacer la entrega de su bolsa le vamos a hacer la entrega de su bolsa de víveres verdad tanto como para usted para que le haga sus comiditas a josué a sus hermanitos verdad entonces ahí viene lo que es gracias a dios que dios nunca nos dejaba antes les regalaron otra bolsa también parte de la mona a qué bueno que la bolsa de víveres en su cartón de huevo al nene también a qué bueno bueno ahí viene muy bien el frijol azúcar viendo lo que es espagueti y fideos de todo lo que se necesita en el hogar verdad mar y entonces lo que uno usa correcto lo más principal que viene aceite y todo verdad mar y entonces suya mar y así es como estamos llegando ya en la parte final de otro vídeo más algo que usted le quiere decir a la familia suscriptores antes de despedirnos yo les agradezco va de que lo están apoyando a mi nene va dios sabrá en su debido tiempo lo que ustedes le quieren apoyar va correcto que dios les toque sus corazones no sé en qué en qué lo pueden ayudar ustedes a él va y yo les agradezco bastante por el vídeo que nos han regalado en este momento porque es algo que uno usa todos los días correcto tanto yo lo agradezco bastante que espero en dios a que dios les toque sus corazones a ver en que los pueden apoyar a josué para doña maria entonces si quedamos entonces primeramente dios vamos a confiar en los suscriptores para que nos puedan que nos puedan apoyar verdad para comprarle su leche para comprarle su complex a josué verdad porque es lo que necesita también algunos medicamentos hay sus pañales correcto que él usa gracias a dios que ustedes me están apoyando va y siempre hay otras personas que que nos apoyan verdad porque él todo el día usa su pañal y en la noche yo le agradezco bastante por todo lo que ustedes están haciendo por nosotros y que que dios les bendiga y que dios les multiplica bueno muchas bendiciones algo que le quiere decir a la familia suscriptores que te van a ver gracias que me están dando la ayuda y me celebran mi cumpleaños que dios les bendiga eso papá bueno entonces nos vemos feliz tarde bueno ya marín nos vemos feliz tarde que descansen hasta mañana bueno familia así es como nos estamos despidiendo de otro vídeo más muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo